Saludos hasta Colombia que nos ven muchísimo. Oigan, ayer pues se vivió esta discusión en redes sociales que muchos ya han comentado de El Capi, El Capi Pérez se peleó con Nodal. Con Cristian Nodal. Con Cristian Nodal. Es que resulta que Cristian Nodal o la gente que trabaja con Cristian Nodal había decidido bloquear en las redes sociales a El Capi. Entonces El Capi se preguntó ¿Por qué Dios mío me has hecho esto? ¿Qué va a hacer de mi vida de ahora en adelante? Dijo El Capi. El Capi lo comenta y entonces ahí es donde Nodal lo explica pero el otro lo plática pero ahí les va. Primero hay que ver un mensaje que se publicó de El Capi en donde tal vez por ahí viene el motivo del bloqueo. Mira, en una foto de Instagram él escribió una foto con Belinda y le pone nunca la cambies por Daniela Luján. Porfa. Está bueno el chiste, ¿no? Está padre. No le veo mucho problema. O tú sí. Pues no. Está chitamos eso. Todo esto viene de la novela que hicieron, ¿no? Está chitocho, ¿no? Donde una reemplazó a la otra. Ándale. Aparte, ¿qué puedes esperar del Capi? O sea, del humor del Capi. Pues un chiste y medio. Chitocho. Chitocho. Mira, y luego entonces cuando ya el Capi dio a conocer de que lo tenía bloqueado, Nodal le escribió. Hola. No estoy molesto ni me caes mal. No sabía de ti. Ay, Dios. Ahora sé que eres un personaje y sé cuál es tu chamba. Pero en su momento tenía tu televisora hablando, poposita, sobre mí y mi relación. Pedí que bloquearan a todo aquel que buscara atención de esa manera. Nada personal. A ver, a ver, nos vamos a detener aquí porque él dice que le pidió a la gente que con la que trabaja que bloquearan a todo aquel que él posteara algo sobre la relación con Belinda, ¿no? Ajá. Y que tenía toda una televisora hablando, poposita. A ver, esa televisora, ahí se conocieron. Te dio chamba. Y ahí se conocieron. Te dio chamba y dinero. En la voz. Exacto. Entonces me hace muy raro. Ahora, también decir toda la televisora también me parece un poco exagerado. Según yo, ventaneando. Ay, pues si entre ellos se tiran. Pues sí. Venga la alegría. Siempre se han portado muy bien con ellos. Nunca los han criticado. Más bien es ventaneando a quien se refiere. O sea, por culpa de ventaneando, bloquearon al capi. Bueno, pero esto va más allá. Luego le dice el capi. Máximo respeto, Nodal. Qué bueno que lo tengas claro. Tú sigues rompiendo madres. Yo seguiré esperándome, esperándome, empedándome con tu música siempre. Ya descansó mi alma, le dijo el capi. ¿Lo desbloqueó al último o qué? Sí, sí lo desbloqueó. Para poderle escribir lo desbloqueó. Y luego lo volvió a bloquear o ya. Creo que no. Y entonces, mira, por ejemplo, Cintia Reola le dice, no creo que no sabías quién era el capi. Por favor. Él era Tim Nodal cuando estuviste en la voz. Es que luego se dan como muy importantes y yo no sé quién es. Yo no sé quién eres tú. ¿Quién eres tú? Nodal le contesta. No veo tele desde mis 13 o 14 años. Salir en un programa no implica que veas televisión. Te lo juro. Y luego, Angélica Palacios, que no es la youtuber, es una persona que se llama igual, le escribe, no fue toda la televisora. Solo ventaneando, por ejemplo, venga la alegría. Siempre han hablado bien de ti y de Beli. Y desde el principio creyeron en su relación y los han apoyado. Nodal, a lo que contestó, no hablo de su programa, hablo de su televisora en general, más todos los programas y televisoras que hacían lo mismo. Ya con los memes ojejeje era suficiente. Ok, a ver, vamos a analizar esto porque creo que es digno de comentarlo, Jesús. Me parece que Nodal sí tiene la piel un poco delgadita, porque al final de cuentas creo que lo que se ha dicho de la relación no es nada comparado con lo que se ha dicho en otros momentos de su pareja. O sea, ella ya está muy acostumbrada, ¿no? Porque ella creció con oscuros y con blancos, ¿no? En el caso de su novia. Y de ella, yo creo que ella ya tiene la piel gruesa, ella le vale. Pero entonces él, como que ahí lo traicionó un poco la inexperiencia, la juventud, ¿no? Aquí vemos que sí es muy joven y que pues le falta entender que en los medios puede haber todo tipo de comentarios. Pero insisto, yo no he visto un comentario muy desagradable como para decir ¡Bloquen a todos los que están hablando de esta relación! Pienso que no. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que sí, se exageró muchísimo, exageró muchísimo y bueno, eso de que siempre tratan de denostar al que no les gusta, al que no habla, pues, lo que ellos quieren que se diga de ellos, ¿no? Y entonces le dicen, no te conozco, no sé quién eres, no te habéis visto. ¿Quién eres tú? Eres anónimo, como dice Pedro. ¿Quién eres tú? Ahora ya sé quién eres. Ajá, ahora, el capi al final de cuentas, pues, veas o no la televisión, pues, también está en las redes. Pues es un personaje importante de la farándula. A mí esta frase me brinca siempre mucho, esta frase que estás comentando tú, esto de no veo televisión, como si no ver televisión te hace más culto, más inteligente. Pero aparte me lo agradecido porque gran parte de su éxito se debe a la televisión. Ajá, obvio. Ni siquiera ves los programas donde sales. Pero además dijeras tú, ok, yo pienso que a lo mejor él no ve televisión, pero no ve televisión para ir a jugar videojuegos, por eso no ve televisión, no es que no vea televisión para leer libros o para volverse más culto, así que no te hace tan cool decir no vea televisión, ¿no? Da lo mismo. Ahí está. Tenemos un superchat de Teo López, dos dolarotes, dice cool. Muchas gracias, Teo. Gracias. Y Doris Vega, otro superchat, dos dolarotes, que chicos es poco, pero dé corazón a mi Doris, hombre, que te tomas, un besote para ti. Beso. Muchas gracias y pues todos los días estás aquí apoyándonos, eso no tiene precio. Dice Cristi, ventaneando le pega al capi, no dal, en vez de golpear a ventaneando, golpea al capi, lo que es no informarse antes. Ajá, exactamente, porque además, pues es, es el capi, o sea, ¿a quién no le cae bien el capi? ¿Qué te puedes esperar del capi? Pues un estilo irreverente que aparte no le dijo nada del otro mundo. No, el capi es lo máximo, hay un día que tenerlo, ¿no? Estaría padrísimo entrevistarlo y que nos diga si su alma realmente se recuperó después de que, de que no da lo. De que ya lo perdonó. Ya lo perdonó. Ahora, también, mira, ocurre algo, Jesús. Es que uno oye a Noval con sus canciones de que, hey, que ahora nace un borracho y que la vida y que tú las traes. Y uno lo escucha y dice, es que este hombre ya es maduro, es un hombre. Porque es lo que aparenta de alguna manera. Pero pues es un chavillo inexperto con todos los errores del mundo todavía, con mucho que aprender, muy endiosado en su relación y sin entender las reglas del juego.